Asambleístas opositores afirman que al confirmar la fecha de los comicios están exponiendo a la población a un contagio masivo. El Tribunal Supremo Electoral confirmó el jueves que el 7 de marzo serán los comicios subnacionales. Políticos y candidatos opositores consideran que esa disposición atenta contra la salud de la población. Día a día muere gente por el tema del COVID, pero lamentamos profundamente que ya el Tribunal Supremo Electoral, bueno pues juegue a los tiempos de los partidos políticos, de las autoridades coyunturales. Estamos prácticamente cometiendo un suicidio masivo y nos estamos volviendo políticos. Cuando pensamos que el señor Salvador Romero era una persona apolítica que estaba velando por elecciones imparciales, entonces ahora lo que vemos es prácticamente la parcialidad y el silencio. El oficialismo cuestiona la postura de los opositores. Consideran que es necesario ir a los comicios porque las actuales autoridades ya se prorrogaron. La población pide que tengamos nuevas autoridades, que estas nuevas autoridades pueden encarar, pueden tener ese nivel de coordinación con el gobierno central y de manera conjunta se puede derrotar contra la coronavirus. El Tribunal Electoral asegura que trabaja con la OPS en protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de los votantes.